Hola soy David y hoy veremos un tema importante en la historia del Perú, espero les guste. En 1879 se disparó un conflicto entre Chile y Bolivia, que peleaban por el guano y el salitre y por no ponerse de acuerdo el Perú entró como mediador, pero los chilenos se enteraron que los peruanos y bolivianos habían firmado el pacto de la paz y si Bolivia ingresara a la guerra Perú también lo haría y así comienza la guerra. Comandantes del Huáscar, ha llegado la hora de castigar al enemigo de la patria y espero que lo sabréis hacer, cosechando nuevos laureles y nuevas glorias dignas de brillar al lado de Junín, Ayacucho, Aptau y Dos de Mayo. ¡Viva el Perú! Los jefes, oficiales, tripulantes y guarnición repitieron las últimas palabras con febril entusiasmo, agregando ¡Viva el comandante del Huáscar! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.